¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Yo soy el nuevo jefe del mundo visado y el nuevo bello también. Por fin. ¿Cómo estáis, Vicente? Por fin un jefe como la gente. ¿Cómo te ha ido, Vicente? Bien. ¿Fuiste al estadio? ¿Fuiste al estadio? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Lo pasaste bien? Sí. Muy bien. ¿Te comiste algún sanguchito ahí? ¿Se rajaron con algo? ¿Alguna bebida en el estadio? Sí. Sí. Oye, ¿y tu jugador favorito de Chile ayer? ¿Qué? ¿Tu jugador favorito ayer de Chile? Sí. Sí. Oye, ¿y estás de acuerdo con que se había ido el entrenador, Berizo? ¿Renunció ayer, Pú? Después del partido. Ayer no lo vi. Ah, ya. Oye, y... A ver, ¿me gustaste? Oye, dile al Gabriel que está despedido. Sí. Gabriel, dile que se quede allá en la otra pieza nueva. Eso. Mándalo para la otra pieza, el Gabo. Gabriel, el estadio está despedido. Eso, eso. Bien, por fin. Bien, bien hecho. Oye, vamos a hablar hoy día de que estamos de cumpleaños con Mundo Bizarro, Pú, Vicente. Sí. Cumplemos siete añitos. Siete añitos. ¿Cuántos años tienes tú? Siete. Mira. ¿En serio? Justo. Eres un niño bizarro. ¿Eres el Vicente bizarro? Sí. Bien dicho. Bien. Oye, lo que sí... ¿Y tú hablas mejor en el micrófono que Gabriel? Te acercas más. Sí. Sí. Lo vamos a echar a Gabriel. Sí, chao, chao. Chao con Gabito. Oye, ¿y ese es tu despacho, Vicente? Sí. ¿Este escritorio también? Sí. ¿Al tiro con escritorio? Me parece. Ese es el escritorio del jefe. ¿Del jefe? Señor señor astutito. Claro que sí. Oye, ¿y te tengo cantareas ahora o no? Eh, no. ¿Cómo? ¿No tenés tarea? ¿Y las pruebas finales de fin de año, ya las hiciste? Eh, sí. ¿Sí? Ah, mira. Qué bien. ¿Y con qué promedio estamos, Vicente? ¿No fue bien? ¿Eh? ¿Con qué promedio de notas estás? Con siete. Ah, ¿con siete? ¿Con siete? Con siete son seis, nueve. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, extraordinario. Yo nunca tuve ese promedio. ¿Tú sabes que yo iba en tu mismo colegio? Sí. Yo también, yo también iría en el San Gaspar. Ah, está todo Gasparino, ¿eh? Todo Gasparines, Gasparines. Pero tú, tú hay mejor yo encuentro que yo. Te tengo fe, te tengo fe. Eso. Para que no estudies periodismo, ¿ya? Sí, no estudies periodismo, Vicente. Necesitamos que alguien le haya bien en la familia. Exactamente. Tienes que levantar esa familia de cinco que son. Sí. Oye, ¿y qué está haciendo Gabriel? ¿Está mudando las guaguas o no? ¿A tu hermano? No, ahora está durmiendo, de hecho. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ahora está durmiendo. Ah, ahora viene. Le entendí, está durmiendo. ¿Te cachai? No me estallaría. Oye, vamos a hacer un especial un día contigo, porque estamos buscando la renovación del programa. Sí. Nos han dicho que estamos muy viejos. Sí. Yo. Tenemos que bajarle la edad a esto. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser Mundo Bizarro, no? Sí. Bizarro Kids, así como... Bizarro Kids, sí. Todos tienen su ala Kids. Mundo Bizarro, la nueva generación. The new generation. Eso. Ah, nos metemos color. Oye, así que necesito que busque un par de amigos para poder hacer el programa, pues, Vicente. Ya. Ahí anda pensándolo, anda pensándolo. No hay que verlo ahora. Ya. ¿Te parece? Sí. Ya, pues, Vicente. Oye, cuando nos veamos ahí, algún tazoncito nuevo, alguna cosita, pues, te vamos a llevar. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya, genial. Ya, pues. Puede portarse bien, ¿eh? Saludos a tus hermanitos y a tu madre. Al Gabriel no, porque es muy feo. No, es muy feo, Gabriel. Cuchi Cuchi, que se ponga a trabajar Cuchi Cuchi. Dile eso. Y a Nicolás y a Cristian, hartos besitos. Eso. Ya. Cuchi Cuchi. Besitos para tú. No. Nada de besos para Cuchi Cuchi. No, no, no. Sin besos para Cuchi Cuchi. Oye, Vicente, al Gabriel, dile Cuchi Cuchi. Dile Cuchi Cuchi a Gabito. Así le llamamos nosotros de cariño. Cuchi Cuchi. Eso. Cuchi Cuchi. ¿Ya? Ya. Ya, socio. Ya. Cuídense. Anda, anda a buscarle y dile Cuchi Cuchi. ¿Te están esperando? Dile así. Anda a buscar al Cuchi Cuchi. Viejuolo, me imagino que le diré hasta el aire ya a Mundo de Sarro, ¿no? Sí, pues sí, sí. Se lo estábamos hablando. Se lo estábamos hablando. Oye, pero se puso feo el programa nuevo. Se nubló. Se nubló. Como que retrocedimos en el tiempo. Dijeron que querían refrescar un poco el programa, compadre. Les traje ahí, sabía nueva. Oye, te comento que le encargamos a Vicente que reclute a dos amigos para poder hacer Mundo Bizarro la nueva generación. No, como los mini espías. Claro, eso. Bizarroquí. Eso, vamos a hacerlo. Muy bien. Espérate, ¿y cómo sería un niño nuevo? No, sería ya súper nuevo. Ah, pero si tiene la misma edad, ¿no? Como una guagua nueva. Ah, no. Si tiene alguna guagua nueva. No, el mío, Vicente, tiene nueve. Sí, pues más grande. Claro, usted tiene siete. No, es que tú tendrías que ser muy nuevo, tendrías que ser la Rafa, yo creo. La Rafa. Claro. No, porque Vicente muy... Dice como veinte palabras, ¿no? Así, pues bueno, así como vamos a hacerlo ahí, porque dice mamá, papá, pano, papá. Tampoco es que nosotros digamos mucho. Nosotros decimos poto, caca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien. Y ahí sería todo nuestro reportaje. Y el otro que intenta, más que cocha, pero no chale mucho. Ah, y Vespa, Vespa, otra cosa que decimos mucho. Oigan, chiquillos, vamos a estar revisando canciones para aniversarios. Ahora, el problema... ¿A propósito de qué, Ignacio? De que mañana vamos a estar celebrando... Lo que pasa es que, mira, nosotros hemos dado esta información, pero simplemente el que quiere ir, quiere que escribir al correo, al Gmail, al Somos Mundo Bizarro, o decinos por redes sociales, y ahí lo anotamos. ¿Ya? Ahí vamos a estar en el Centro Santiago. Oye, pero qué fácil, Ignacio, muy fácil. Sí, pues, Cabito, ¿qué más fácil? Muy fácil. Somos Mundo Bizarro. Nunca nada ha sido más. Te felicito. Lo que pasa es que queremos hacer una instancia íntima, Cabito. Ah. No como tus cumpleaños, que iba hasta Don Guille, compadre. Compadre, ahora viene el perrito Chocolo, cantando, aprendiendo a hablar. Esos hueones. Oye, ¿cómo se lleva el perro Chocolo con el Elvis? Bien, se lleva bien, eso es que el Elvis hueón. Mira qué linda ficha, nos regala. Y mira la foto familiar que pusimos ahí en la gráfica, en verdad que Don Enzo Copini lo hizo. Qué grande. Ah, qué grande. Mira, mira, qué linda, qué linda familia. Qué linda familia. Hermostra. Oye, buen televisor, ¿eh? Buen tele. Oye, sí, oye, importante, Gabito, va a poder estar ahí, si a usted le tiene ganas algún producto ahí retro, va a estar obviamente en Memory Fox. Memory Fox. Sí, va a estar en Memory Fox. Bien platita, bien platita, por favor, ¿eh? Bien platita. Sí, eso es lo mudo. Miren, cuando lleguen, cuando lleguen allá, los vamos a agarrar de las patas y los vamos a ver así, a ver si les caen iguales monedas, si no les caen ni una moneda, de vuelta, para la casa. Mira que con este show tienen que vivir hasta el otro año Mundo Bizarro, entonces, ¿ah? Más que cosa, más que cosa. Vamos a tener una pantalla electrónica ahí con el conteo, todo así va a ser una teletón, va a ser una visa rotón. Oye, va a haber de... Va a ser una visa rotón para que el programa dure un año más. Igual es el cómputo, el cómputo. ¡Tos millones! Oye, Niboy, fuera de broma, igual estaría bueno eso, ¿no? O sea, con los dos milloncitos, puta, que estaría lindo, ¿qué quieres que te diga? No, me conformo con menos, compadre. A esta altura me muevo por cualquier cuestión, ya. ¿Para qué estamos? A esta altura, weón. ¿Para qué estamos? Porque a esta altura... Ya. Oye, Gabito, ¿y esta... ¿Ustedes tienen una canción de aniversario, don Niboy? ¿Concelita Katy? De aniversario, eh... Sí. Tenemos una. ¿Y se puede contar o...? ¿Es un secreto? ¿O es muy pornográfica? No, no. Es que no me acuerdo cómo se llama, espérate. Pero, Rodrigo... Ah, te marcó, te marcó profundamente. Oye, es que no me acordaba. Me acordaba la letra, pero no me acordaba el nombre de la... Qué bueno que la Katy no escucha. Qué bueno que la Katy no escucha en un bizarro. Una de Natalino que se llama Contigo. No me acuerdo, no la cacho. Ya. Deben ser súper buenas o sí. No, de verdad. Es tan buena que el niño no uno se acordaba que se llamaba Contigo, weón. Es como que tuviera un nombre raro así. Contigo se llamaba. No era el afgano el nombre, ¿cachai? No, claro. No era el Gisericónzo tampoco. No. Le gano a la vida contigo. Me gusta el vibrato, eh, Rodri. Sí, muy linda la canción. Sí, básicamente habla de una pareja, de lo difícil que es estar en pareja, pero cuando hay amor y cariño las cosas se pueden. Que hay alto y bajo, pero al final tú quieres pasar la vida contigo. Eso que es. Mira, es como nuestro Andrés de León, pero es como nuestro Andrés de Gatito, no sé, Andrés de Micho. Andrés de Michi. Andrés de Michi. Sí, algo así. De Michi, claro. Miau, miau. Sí, claro. Si podemos cantarlo en idioma Michi. Miau, 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 miau. Oye, tengo que felicitar al aire Gabito y Niboy. Ahí se la jugaron con el capítulo Saleguerrero. Les salió con siete chiquillos. Fácil, po' viejo. Fácil, muy fácil. Es como jugar contra Chile. Fácil, fácil. Fácil. Oye, y tenemos sorpresas para la otra semana, nos las vamos a regalar ahora. Lo que sí, los vamos a estar esperando. Mañana las conversamos en el cumpleaños del Mundo de Bizarro. Ah, mañana se anunció todo. En el espacio oculto. Oiga, y harta sorpresa, Gabito. Usted se va a sentir como cuando su mami la hacía a la once. Usted tenía como siete, ocho años. Y ahí él va a tener algunos elementos ahí en la mesa. No. Que le va a recordar a qué año. Así que... Adelanto spoilers, esos de la Mundo de Bizarro Story y Memory Box. Hay que llegar con hambre, entonces no hay que llegar conmigo. O sea, hay que llegar con hambre nomás. Juegatela. Juegatela con todo colorido. Y con set. También. También, pues. ¿Para qué estamos con cosas? Oye, prete. ¿A qué hora es la situación? Es que tenemos una previa aquí con un niño nuevo y la Cati. ¿Y se supone? Sí. Aguacho pelado a la... Lleguen a las nueve y media, eh. No, eh, no. Ah, o sea, 11 y cuarto. Estamos bien. Lleguen relajados. ¿Para qué los voy a estar presionando yo? ¿Me cargas? Sí, yo cacho que... Bueno, hoy hablamos por interno. Pero tú me decís la hora y yo estoy. Allá, Gabito, ¿eh? Mira, mañana me quedo solo... Para hacerte los conchos, pues, güey. Oye, le recuerdo... Me quedo solo con los niños, así que si quieres llegar temprano, güey, para sacar chanchitos, güey, no tengo ningún problema. Ya, vale. Ahí te aviso. Oiga, chica. Te digo, voy saliendo. Oye, ¿les parece? Sí, le aviso que nos estamos haciendo un Zoom interno. Ah. Estamos haciendo un programa. Claro, claro. Disculpa, esto no es una llamada por WhatsApp. No, no es una llamada, compadre. Sí, es que es muy temprano para empezar el programa y son recién las 11 y 18, güey. Sí, es verdad. ¿Quién es ubicado, Nacho? ¿Quién es ubicado? Ah, por lo menos, dale dos minutos más a Tertulia y ahí recién. Se nota, uy, se nota que está más viejo el programa porque quiere hacer la pauta, güey. Uy, uy, uy. Como les decía, Nachito Montesino dice, mañana harán una teletón para mantener el buque a flote, así que acérquense a las cajas auxiliares dispuestas en cada botillería. Nota, solo se hacen tan donaciones en Sauer, igual Nacho se parece a Don Francisco. Sí, pues. ¡Cadesón, cadesón, cadesón! A la de Don Guille solamente acepta efectivo porque le ponía una tarjeta y cree que es cosa del diablo. La tirria. Sí, es verdad. Oye, Cristian Roberto nos dice, ¿dónde es el merequetengue mañana? En Espacio Oculto, Don Cris Roberto. Diagonal Paraguay, ¿cuánto era? Sí, con lira más o menos. Sí, con lira. Más o menos a la altura de lira, entre Marcoleta, lira por ahí cerquita. Oye, pero Cris Roberto, si te inscribes al mail somos.incero.gmail.com, te va a llegar toda la información en la invitación. Eso, eso, pues, sos. Ahí, ahí. Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, el... Ya tienes, podemos spoilear, ya hay harto correo o... O somos nosotros nomás. Hay tres. No, hay harto. No, hay harto. Mira, hay... Está el mío. De hecho, parece que hay un gringo que da porque hay uno newboy.gmail.com. Creo que es gringo. También hay uno, creo que hay uno italiano. Sí, maquecozza. Maquecozza. Arroba... Cocha de la Vita. Arroba Cocha de la Vita, claro. Cocha de la Vita, claro. Yo amo a Paolo Melegucci, arroba elmaestro.com. Después hay otro, doypapa, doypapa, arroba gabriel.com. También, también, para todos. Hay otro, hay otro, compro pañales todos los días, arroba gabriel.com. Oye, antes que no olviden, a propósito de aniversario, la Cati Ponaro estuvo a cumpleaños, que es una de las que se inscribió para ir el sábado, así que ahí aprovechamos de abrazarla y besuquearla en persona. A la Cati, un besito grande, y a mi gran, mi gran, gran amigo que no ve el programa, pero de todas maneras lo saludo, el señor Sebastián Alarcón. Un grande, mi compadre está de cumpleaños hoy. Le mando un abrazo gigantesco. Eso. Oye, felicidades cabros, que sean muchos años más. Saludo a todos. Carlitos Gutiérrez, te vamos a estar esperando igual, Carlitos. No me vengas con esos saludos. El tímido. Yo creo que puede llegar, de puro tímido puede llegar. Sobre la hora. Sí. Oye, Piratón dice, es mi idea, la TV es de los Simpsons en el afiche. Probablemente Don Potini la robó de ahí, Piratón. Lo más probable. Ahí, tú sabes, Guiocopa se encarga ahí del arte. Está bueno, me gusta. Me gusta. Yo lo encuentro bastante salvado por la campana, en fondo, más que de esos Simpsons. Evero. Evero, Evero. Sí, puede ser. Oye, tenemos que llevar metálico, dice el ajito, que lleve luego mañana. Hoy está cortando un hincha. Oye, mandarle un saludo y también un feliz aniversario. Y toda nuestra admiración a la Ale también, pues. A esa gran maestra ídola. En Baroculto hay espacio para hacer dos estatuas, porque no es suficiente con una. Una para la Fabi y otra para la Ale, pues, güey. Sí, pues. Y otra para la Beni. Tres. Ya sé, vamos, estamos en eso. No. Sí, para parte aguantar. Para mí, güey. Tiempo por negro. Para mí, güey, para mí. Te quiero ver con dos guaguas. Para mí. La estatua, güey. Córtala. O el busto, por lo menos. Me hagan un busto. Oye, no engañas así la naradita, compadre. No te la aguanto. Un busto para mí. Otro busto. Alzao. Oye, aquí tenemos Desayuno Bizarro. Muy buen día. Aquí nuestro amigo el Tata Machín, que estuvimos con él hace unos días en la megatienda. El ganador del cuadrito. El mega ganador. Sí, de la voz de los ochenta. Memory Box. Oye, manso cuadro, compadre. Yo estaba que me robaba. Oye, está comiendo ahí. Está caído al dulce el Tata. Bien rico se ve la cuestión. ¿Y dónde está? Ay, qué pasó. Oye. Oye. Se pasó. Acá el ajito. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el que dejar inconsciente mañana? Bien rico se ve la cuestión. Oye, ajito. Se terminó hace tiempo la yumbina, esas cosas. Sí. Oye, la burundanga. La burundanga ya no va más. Oye, un pantallazo ahí yo con el bicho de la transmisión. Al fin un panelista que no está bajo la influencia del Sauer. Bocazo. Primera vez. Oye, está buen pantallazo. Oye, buen mono el bicho. Sí. Pachero, pachero. Oye, te dicen que... Más encima lo maquillamos en la mañana y todo. Oye, ese no se maquilla con Sauer como nosotros. No, él se maquilla así. De verdad. De verdad. Sí. Oye, Gabito, empieza a tomar aceite. Ahora te advierte acá el ajito. Empecé a tomar aceite. Ya. Listo. Oye, lo podemos seguir leyendo con Gato de Mundo Bizarro. Y por supuesto... Vámonos a Tanda ahora. Tanto. No. Ya, listo. Besos. Y no es chiste. Oye, el Andy San Juan también está pegándose un breakfast ahí con Mundo Bizarro. Está pegando. ¿Qué pasó aquí? Breakfast. Guanero también nos saluda. Nos manda aquí un bello gift. Te agradecemos. Oye, aquí, de verdad, si no me llega invitación, vidme, dice Calito Gutiérrez. Cabro, les cuento, especialmente los arriba de 40. No seas mamones, loco. Si la convocatoria es abierta, usted se inscribe y listo. Nos conoce. Como que, oye, no, no tengo tu WhatsApp. Va a preguntar. Es que saben que nosotros somos tipos muy exclusivos. Es súper difíciles, súper difíciles. Claro. Nuestros carretos son muy selectivos en general. Muy, muy selectivos. En el Club de la Unión, compadre, ahí. Con todos los cabros. Con la profetería de Torres. Leyendo a Freddy y a Nietzsche. De hecho, es probable que vaya hasta el presidente con su nueva conquista, la del condominio. Ya. No lo descartamos. No lo descartamos. Ya. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Aparte que ahí los Boric tienen algo con San Gaspar, pues, Gadito. Es verdad. Es verdad. Yo era compañero a un primo y en Ampere el guitarrista era primo también del presidente. Ahí tení. Así que, ahí estamos. Bueno, bueno. Oye, Gabito, ¿y te costó mucho elegir las canciones o simplemente te fuiste a lo evidente? A ver, pero diga la verdad. No, no me ha costado tanto, en realidad. Es que, ¿sabes qué? Aproveché de echar mano a artistas que la curatoría de Mundo de Cerro, normalmente no le da, no permite como que aparezca. Entonces, aproveché esta licencia para meter, por ejemplo, al grandísimo, uno de los más grandes de la historia. Y me parece que está justo en el primero de la bauta. A ver. Que es el francés de origen armenio, el señor Charles Aznavour, que en el año 1963 se despachó, este tema, el 63, pues, viejito. Sí, pues, negro. 60 años atrás, compadre. No es poco. O sea, hasta para Mundo de Cerro es levemente antigua la canción. Sí, antiguo. Y el señor Charles Aznavour, bon anniversaire. Ah, ¿cachaste cómo estuvo en francés? Estupendo. Estupendo. Octavo y séptimo de francés. Écuté RPT, como decía nuestro profesor ahí de francés del colegio. Écuté RPT. La profesora Civo y el Topo, bueno, acuérdate. El Topi. El Topi. Bueno, estamos hablando, y bueno, solo quisiera, esta canción es una bella crónica. Me encantan las canciones que cuentan, que son capaces de contar una historia. Lo hace mucho Rubén Blades, Ponte Tú, bueno, Joaquín Sabina, que es un auto-spoiler. Y lo hace también muy bien Charles Aznavour. Y esta canción en particular habla de una pareja joven que está de aniversario y, lógicamente, quieren hacer todo bien. Y las chiquillas, sobre todo, o sea, ¿sabes que los hombres como somos feos y no tenemos mucha vuelta? Puta, uno se pone una ropita medianamente decente y queda listo, ¿cachai? Pero las chiquillas tienen toda una preparación, entonces, esta canción cuenta la historia de este día de aniversario, que ellos tenían planes para ir a ver una obra y todo. Y a ella le empiezan a fallar las cosas. Tenía el peinado listo, había encargado un vestido, el vestido supuestamente llega temprano, el vestido no llega nunca, ella empieza a buscar alternativas, no encuentra nada que le guste, después llega el vestido, él trata de ayudarle porque no le cierra el vestido, le tira el cierre, se rompe el cierre, queda la cagá. O sea, cuando todo, 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 todas las cosas que tenían que andar bien van mal producto del estrés. ¿Es una tragedia, poca, Gabriel? Weón, es una tragedia. Y esta canción la relata muy, muy bien. Y lo más bonito de esta canción, que a mí me gusta mucho, como termina, es porque después de que pasan todas estas tragedias, bueno, el vestido, llega el vestido, se rompe el vestido, al final logran, weón, de todas maneras salir, llegan a la hora del hoyo, la gente estaba saliendo de la obra que ellos iban a ver, tratan de buscar un restaurante, no pueden encontrar nada, y a pesar de toda esta mierda que está pasando, él le propone así como, pucha, ¿qué te gustaría hacer? Y ella le dice, prefiero caminar contigo por París y luego regresar para ser muy feliz. Así como, puta, ¿sabes qué? En realidad toda la hueá de mierda da lo mismo porque lo más importante es que nos tenemos el uno al otro, ¿cachai? Eso, sácame a caminar y ame el delicioso después. Loco. Eso es todo. No quiere nada más en la vida, la flaca, porque es muy sencillo. Sí, cuando uno, puta, sí, a veces el amor y la vida son así de sencillo, solo que uno se complica, weón. Lo que pasa es que le dije, oye, Charles, no podéis poner eso en la canción. Bueno, tú, claro. Prefiero caminar contigo por París. No, pero bueno, y Charles Azahour, un tipo que, además de ser un gran, gran artista, a mí, cuando él falleció, salió, obviamente, mucha información sobre él, y una de las cosas que más me sorprendió es que, bueno, este tipo hablaba varios idiomas, el tipo no solo canta en varios idiomas, sino que el tipo habla esos idiomas y él, el mismo traduce, junto con alguna asesoría, traducía las letras de sus canciones a los otros idiomas. El tipo componía en francés, puta, ya, y el mismo con otro, bueno, le traducía en inglés, después a español, después a italiano, ¿cachai? O sea, le acabó el tipo muy, muy, muy trabajador, ¿cachai? Él decía que le dedicaba, por lo menos, por lo menos todos los días, media hora, a aprender algo que él no supiera. Y muchas veces eso tenía que ver con idiomas, por eso que el tipo hablaba tanto idiomas y el tipo estudiaba cosas que no tenían ninguna relación con lo que el tipo hacía, que era la música, astronomía, weón, física, cosas así que, puta, el buen decía, loco, siempre necesito tener mi cabeza abierta y trabajando, ¿cachai? Por eso vio tanto, weón, y tan bien, por eso vio tanto, sí, el tipo se presentó, se presentó en Chile, pasó el teléfono, si no me equivoco tenía 93 o 94 años, pero ahí andaba, yo tuve la suerte de llevar a mi mamá, y weón lo pasamos en la raja, y el viejo, a los 90 y tantos años todavía, weón, conservaba la voz, no te voy a decir impecable, pues weón, como a los 20, pero, 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 pero muy bien, bueno, caprino, así como Eddie Vedder, ¿cachai? Obviamente en pasetas distintas, pero como esa, esa, esa cuestión bien caprina, y el tipo ya estaba aislado, weón, aislado mientras cantaba, no a los chayampos, weón, pero le monía, que no es chayampo, oye, Gabito, o sea, si a su torero, ¿ah? No, 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 oye, oye, Gabito, y a mi, a mi tía, este está entre sus cantantes favoritos, lo encontraste, era, ¿sabes que este tipo es de los cantantes tan bacanes que hasta los encontrantes en cubos, pero por lo, por su voz, ¿cachai? Claro, sí, absolutamente, o sea, y este tipo, puta, partió desde muy abajo, fue ayudante y amante de, ah, ¿cómo se llama la típica cantante francesa, la más famosa de todas, Edith Piaf, que, que lo, lo amadrinó en algún momento, ¿cachai? Amante, loco, me golpeaste. Pero este, este tipo era como 20 años menor, po, weón. Bien, pues ahí viene, sacate un pan pan, mira. Claro, y ahí el tipo, de verdad, construyó su carrera, es de una familia armenia, inmigrante en Francia, weón, súper pobres, ¿cachai? Y el tipo logró salir de todos los millones de problemas que tuvo y convertirse en una leyenda de la canción francesa y mundial. O sea, hay canciones en inglés de él que, por ejemplo, She, la canción tan famosa, de Elvis Costello, ya, pues esa canción es escrita, compuesta, interpretada originalmente por Chazas Nour, y así, un montón de canciones más. Bien, grande Gavito, muy buen artista, grande Gavito. Tremendo. Como siempre, el mejor papelógrafo, el mejor papel craft escrito, el de Gavito, ¿ah? Sí, bonita letra. Yo no entiendo por qué nos iba mal el colegio, una pregunta que seguirá en mi cabeza. Es que el profe me tenía mala. Sí, verdad, pues, hoy no, igual, no es broma. Oye, Carlito Gutiérrez dice, se agradece la invitación, pero no puedo ir, estoy comprometido desde antes, tengo un cumpleaños, un primo que tengo, somos casi hermanos. Bueno, también pudiste haber venido con todo el cumpleaños para acá. Sí, lleva el primo, vos. Sí, vos, claro. Ya, felicidades por este nuevo aniversario, dice la señorita Jani, le mandaba un abrazo. Ya, oye, y ahí sigue el ejito, nos está contando todos sus panoramas acá por el Twitter. Dice Nachito Montesino que mañana vemos una Vespa transportando a Guido, Gavito y Nino Nuevo. Según la dirección, no es la posta central, bueno, es cerquita. Es cerquita, es a la vuelta. Es verdad. Donde se vean luces rojas, entren. Oye, un saludo para la Angélica, que no está viendo. Salud a la Angélica. Va a ir mañana, ¿no? Esperamos verla mañana, sí, por favor. Nuestra única Angélica Rubio, gran amiga de nosotros. Sí, Angelical, además. La única Angelical que conocemos. Angelica Slash Angelical. Sí, pues, Ángel, que vaya mañana, que vaya mañana, Ángel. Todo el rato. Oye, ya pocavito. No sé, es que sé que después de Charles andabu, yo creo que deberíamos cerrar la puerta por fuera. Yo creo. Que vuelva el Vicente a hablar, a decir, sí, ya. Oye, no lo molestí, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas. Espera que nosotros lo estamos viendo por el celular, po, güey. Y nos da, ¿qué tal? Sí. Te dijo cuchicuchi, ven a trabajar, ¿eh? Me dejó cuchicuchi, te puso en tu lugar, compadre. No, me llamó al orden, me llamó al orden. Cuchicuchi, a trabajar. Bájate el poni, sí, córreo. Bájate el poni, plonji. Bájate el poni. Ya, y la Angélica dice que no la invitamos. No, otra más. No, dale, Angélica. Yo le voy a escribir ahora un poco de chavo. Media pila, si está en todo el lado. Por favor. Oye, eh... Perdón, Mundo... Mundo... El correo es Mundo Bizarro. Somos Mundo Bizarro. Somos Mundo Bizarro. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Eso. ¿Cuánto sabe usted, compadre? Oye, ¿alcanzamos a hacer otra antes de irnos a la pauta? Si podemos hacerla más shorty. Oye, repasemos la de Pottini, que era obviamente Beatles con Birthday. Esta... Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Pero ahí, para que no se nos enoje nuestro Italian Stallion. Lo vemos mañana a Pottini, ¿no? Vemos a esas nalgas doradas. Sí, sí. Las popas de Miguel Ángel. Va a haber aplausos de cachete, man. Sí. Oye, esta canción, que sin duda es la número uno a la hora de recordarte de cumpleaños, aniversario, y por supuesto yo la conocí por él de jueves. Tengo que decirlo. La cagó. Yo también la primera, el primer recuerdo que tengo con esta canción es el de jueves. Lo siento, lo siento. Ahí, de las canciones, pero... Niño Nuevo no cachal de jueves, yo creo que era muy chico. No, era muy chico. ¿Lo viste? No. Era un programa que dan en la red, con Puta Roble, El Pelado Ñeco, García Hueobro. García Hueobro. Y la canción era esta. Este es el de jueves. Aquí pasame todo. Aquí pasame todo. Era un arreglo. Se la jugaron también, ellos. Llegaron por derechos, creo. Oye, y ya, ahora, ¿qué va a pensar de Guido? Obviamente iba a lanzar esta. Sí, claro. No, Guido. Siempre con los vitros, pues sí, es más predecible. En defensa de mi compadre Guido, que más allá de lo predecible que resulta normalmente, igual es temazo este. Es temazo, sí. Es temazo. Sí. Aparte que es súper alegre, dan ganas de prenderse. ¿Eh? Sí. Tachi. A vos te ponen noche de paz y te prendís por Nacho, no se es para tú. No se es para tú. A vos te ponen el only you y te sirvió un sabor. Y te sacáis un sabor igual. Claro. Yo soy... Oye, te he visto dejando la vida hasta con el burrito sabanero, corta tu huevo. Yo soy un payasito triste. No quiero que me sigan con estos pasos. Oye, mira, y vos en Navidad, mira cómo ves los peces en el río, te vestís de pescabo, güey. Claro. Pero mira cómo bebe, el Nacho es la reina. Pero mira cómo bebe y vuelve a beber. Bebe y bebe. Yo voy a contratar un departamento de comunicaciones. Nacho es la reina. Demasiado. Oye, Carlito Boutet le dice, el huevete de mi primo es muy denso, pisa un corcho de ajugo. Así que prefiero no pasar vergüenza. Ya sí, mejor Carlito, celebren en casa. Oye, pero está para Mundo Bizarro entonces ese primo. No, ya somos suficientes. Ya somos muchos curados ya en Mundo Bizarro. Ya basta. ¿Y querés coleccionar más? No, para qué. Para que vivimos, compadre. Cierta cuestión, no es el museo de la tontera. Debería serlo, pero bueno. Oye, Gavirio. Gavirio, César Gavirio, vámonos ahora sí a la pausita, que aparte está en breve. Vámonos a la pausini, vamos a la pausini, como diría Potini. Y dejemos la canción que estaba en intermedio para que la revise yo, porque esa es mi favorita. Póngale. Digo, así hacemos más corto el intermedio. ¿Cómo? ¿Ponemos la canción de intermedio o no la ponemos? Ah, ya, ya, lánzate, lánzate. ¿Sí? ¿Puntita? Lánzate, papi. Sí, puntita, lánzate, papi chulo. Puntita. Eso. Oye, volvemos de inmediato con Mundo Bizarro en Radio Z, celebrando siete añitos. Siete añitos. Siete añitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado. Y aunque la historia se acabó... Hay algo vivo en este amor... Y aunque empeñados en soplar... Ay, te amas que mi con el mar... Y las flores de mayo poco a poco cederán... A las patas de gallo... Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo... El 7 de septiembre... Es nuestro aniversario... Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios... Y aunque la historia se acabó... En el plebiscito... El próximo 17 de diciembre... El electorado decidirá sobre el texto de nueva constitución... Presentado por el Consejo Constitucional... Si estás habilitado para sufragar... Y tienes domicilio electoral en Chile... Tu voto es obligatorio... Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl... E infórmate más del proceso en las redes sociales verificadas de CERVEL... O llamando al 600-6000-166... Infórmate... Decide... Y vota... Servicio Electoral de Chile... CERVEL... Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música... Hasta un 30% descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ... Y muchísimo más... Puedes pagar... Hasta en 24 cuotas... Precio contado con las tarjetas del Santander... Más información en audiomusica.com Atención todos... Inscríbete ya en Misalcobrand... El programa de beneficios... Donde puedes obtener descuentos progresivos... En productos de hermocosmética... Eucerin, Aven, Nux... Y muchas marcas más... Usa siempre tus códigos Misalcobrand... Y obtén... Hasta un 40% descuento... Y hasta un 50... Pagando con tarjeta SBP... Y recuerda... Inscríbete... Usa tus códigos... Y empieza a disfrutar... Porque somos expertos... En salud y bienestar... Salcobrand... Tu bienestar... Nos inspira... La canción es del perro... Y es un 90%... Y es un 50%... Y es un 50%... Y es un 40%... Y es un 41%... Listo, me caigo a la caja del clonacepam A la Ben Affle Sí, pues Canción que fue escrita por Nacho Cano Que era como bueno Para escribirle a sus rupturas amorosas Qué talento Nacho Cano No sé si todos los Nachos Serán así, pero Nacho Cano Otra cosa Pero son distintos talentos Son distintos talentos Está bien, nosotros tenemos que ser Nacho Cano Oye, quiero Funar públicamente a Angélica Rubio Ahora que le dije Cordialmente invitada por favor Para que vayas, me dice Tengo una comida Te queremos pero no nos toquen Los cacahuates Igual te queremos Angélica Dice que tenemos una comida pendiente además Yo feliz voy de nuevo Oye, qué mal Te acordáis que después te estaba preguntando Cómo se llamaba la parrillita esa Porque la estaba cotizando Y después se me olvidó Para comprarla Porque es muy chora la parrilla esa Es choro weón Oiga Gavirio Usted va por Una especie de sintonía Me gustó Porque este de repente es muy ecléctico Y se puso en onda año nuevo Y encuentro con su Próxima canción Un clásico de año nuevo Pero diría que poca gente Sabe la triste historia que hay detrás De esta canción Porque esta es una canción que en general Me lleva a la alegría A la celebración Como al dejar las malas vibras atrás Y comenzar de cero Al reseteo Digamos Cuando en realidad Esta canción Por lo menos en su origen No tenía ese sentido Esta canción La compuso ahí por mediados de los 70 Un músico coquimbano De nombre Hernán Gallardo Y el sentido que tenía Era recordar ¿Y por qué? ¿Y qué quería recordar? Su padre había muerto hace poquito Y el tipo cayó en una profunda depresión Y parte de su Hay que achar que los artistas Como a través del arte Logran como terapiarse Ya bueno Este muchacho Escribió esta canción Y que era una especie de balada Al piano Pero triste Triste, 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 triste Claro Ahí Él Obviamente compartía Con músicos De la zona De Coquimbo Y La Serena A los primeros que se le ofreció No lo pescaron mucho Y los Vikings 5 Los grandes Vikings 5 Los grandísimos Los Vikings 5 De esos que cantan De Coquimbo ¿Sabes qué sé? De los Vikings 5 Ellos fueron los primeros En hacer la versión cumbia ¿Cachai? Que les fue bien Pero La escuchó El Marty Palacios Uno de los líderes Y uno de los hermanos De la Sonora Palacios De esa catedral De la cumbia chilena Llamada la Sonora Palacios Estos cabros Agarraron la versión De los Vikings 5 Y la llevaron Como que Se apoderaron de ella Y hasta el día de hoy La versión más Más repetida Y conocida La que más escuchamos Es justamente La del Supremo Palacio Como les decía Lo que me pareció Más interesante Esto fue en el año 1979 Que la sacaron ellos Y me parece Que el 77 Fueron los Vikings 5 Ahora Lo triste de esta historia Es que Costó mucho Que se reconociera Hernán Gallardo Como el autor De hecho Claro De hecho El tipo El tipo Murió Prácticamente En la miseria Ayudado Así como Beneficiado Por la municipalidad Vivía solo Una media agua Y el uno Que tenía Era un piano Y un televisor No te puedo creer Un teclado Tenía un teclado Un teclado Roland Porque la SCD De Huevan a esta canción De De Es que no Pasar la gorra Compadre Cada rato O se la tocan Cada rato No estaba claro El tema Del derecho Autor Tuvo que luchar Mucho por eso Y el reconocimiento Le llegó Demasiado tarde Y claro Y el tipo Murió En una media agua En Coquimbo Ayudado por la municipalidad Falleció El 2013 Si no me fue De la memoria Él tenía Una enfermedad Que de a poquito Lo fue consumiendo Que horrenda La historia Terrible Es que por eso Me llamaba la atención Que un tema De tanta felicidad Esconda Un origen Tan Triste Así que La próxima vez Cuando pongan esta canción Usted llore por favor Nada que le Le atan de las manos Pero Gabito Sabes que Igual Para muchas personas Igual Por ejemplo El año nuevo La navidad también Tienen un vejo Súper Agridulce En el sentido Que también es la fecha Que te acuerdas Más de los seres queridos Que ya los tampoco De hecho Esos días de fiesta Para la gente Con patología psiquiátrica Suelen ser súper duros De hecho a mí Me cargan Los odios No los soporto De hecho Por lo general Trato de no No salimos de la casa Ni no hacemos nada Por lo general Me pongo a tomar O sea De hecho De hecho Si me apuráis Y me apretáis un poquito Puta sí Pero si preguntáis Hoy día 17 de noviembre Igual Igual podría ser De hecho Lo que te recomiendan Es que esos días No hable Tanto del acelerador Respecto Porque Porque es el día Perfecto Para deprimirse Para ponerse A ver VHS antiguo Loco Exactamente Son días Que para alguien Que es muy amargo El tema del recuerdo Es mejor Que pasen rápido Esos días Eso lo podía hacer Comiendo rápido Y yéndote a acostar Y se acabó la cuestión De hecho Es muy bonito El día después De Año Nuevo Porque ya Como que pasó Toda la tontera ¿Cachai? Un día Que eres el único Que no se desperta Con caña Y también existe También existe El tema De que Es rico también Que pasa Toda esa sintonía De que También se te exige Un poco Estar contento Y puede que no estés contento A mí Esa hueá me carga Esa hueá como que Te obligan a estar contento Ciertos días O te obligan a disfrazarte Pero conchito madre ¿Por qué? Si me quiero disfrazarte Bueno si vos te querís disfrazarte Está bien Pero ¿Por qué todo el mundo Tiene que andar como hueón disfrazado? ¿Cachai? Bueno acá uno En cambio Lo que no me molesta Es que para el 18 Todos ligan a estar curada Puta que me gusta el 18 Pero es que El 18 de septiembre Es como el verdadero Año Nuevo A mí me gusta Para el 18 también ¿A tú? De hecho Lejos la mejor fecha Loco del año Pero este Este 18 Lo va a ser re mal El clima estuvo muy malo Y tuvimos que estar Encerrados en la casa Me han encerrado en la casa No Venca Nosotros teníamos Con mi primo Estábamos adornando el quincho Con banderas Teníamos como 10 metros De estas huinchas de banderas Estabamos Tirando por todos Cocidos Tirando por todos lados Ya el otro día Vamos a prender parrilla Con pan y todo ¿No? El otro día con lluvia Todo se pudrió Yo te prometo Rodrigo Que este año Después nos enfermamos Casi todo Chuta Oh Dios mío Oye Van a ver Súper Sorpresita Esta información Que te tengo que ratificar Unas tremendas sorpresas Para quienes vayan Mañana Aparte de todo De todo lo que van a poder Pasarlo bien Una sorpresa De dulces De recuerdo Que más encima Ahí nos está colaborando Esta es una gestión Hecha por nuestro amigo René Memories Box 20 Pero ahí vamos a tener La colaboración De una gestión Que hizo él Y mesitas muy lindas Retro Sorpresitas ¿Cachai? Así que Vamos a vivir Unos nuevos conceptos Si tú sabes Esto va a ser Más que una curadera Va a ser una experiencia Es más conceptual Es una energía conceptual Este programa En el fondo Yo siento que Si Andy Warhol No escuchara Y nos viera Estaría orgulloso A nosotros Aparte Andy Warhol ¿Andy Warhol? ¿Aguro? Yo le voy a explicar esto Andy Warhol Nació el mismo día Que yo No Ahora ustedes saben Que Hiroshima La bomba de Hiroshima También Es el día de mi cumpleaños Por ende Si usted Hace explotar Lo que es la creatividad De Andy Warhol Mundo bizarro No Es una Buena forma de verlo Es que es viernes Nacho Es otro Es un Nacho de viernes Es verdad Oye Se estuvo guardando Nacho Hasta el final del programa Oye Oye pero el capi El capi se vistió de viernes También Yo lo caché Con esas frases Loco Las menciones La hizo Poética Se estuvo El capi Se pasó Es poético El que pasó Ya Alcanzamos Vamos Vamos con la tuya Nachito Si ya Alcanzamos con todo Oye vamos con El loco Stevie Wonder Ayer lo agarramos Harto pal tandeo Porque les voy a contar Que ayer Estuve grabando Unos podcasts Ahí con Panchito Se ofefa No Y con el César En serio Veamos 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 Oye pero Es peor Oye pero es Como el negro piñera Con Lonton Y no sé Pero si imagínate Le apuestan ya El trío del terror Lo pasamos Flor Fly Como diría mi madre Oiga esta canción Happy Birthday Compuesta Y producida Y tocada Por el gran Steve Wonder Ahí en esa época De Motown Que gran época Con Motown Records Yo siento Que el Stevie Es como el único Que logra Esta combinación Esta forma De cantar Este es de los artistas Únicos Chiquillos Que Cambiaron la historia De la música Yo creo Su forma de cantar Absolutamente Su forma de tocar El piano Esa A mi Escuchar a Steve Wonder Aunque escriba Una canción Media triste A mi me alegra Tenía otra visión Se proyectaba mucho De repente Sabes que No había pensado Tanto Ustedes están de acuerdo Yo siento que Steve Wonder Fue una gran Influencia Para Michael Jackson Yo creo Totalmente O sea No solo para Michael Jackson Para la música negra En general Para la R&B Funky Todo el rato Entonces No voy a estar ausente Aunque esto Era las que propuso Imagínate Que una de las grandes Canciones del hip hop Como Gangsta Paradise De Julio Es de este tipo Sí Hay un montón De versiones Las colaboraciones Esas con Saltan Peppa Y con Steve Reisbogan Oye me corrigen Acá son dulces Del recuerdo Que vamos a tener mañana Aquí nos corrigen Unas pastillas Sí Así que para que no No se olviden Van a estar las pastillas Proleo También Van a tener la sorpresa Ni siquiera te puedo decir Porque vas a estar Demasiado sorprendido Van a ver dulces Del recuerdo Me gustó Qué bonito Oiga Y el loco Stevie Que yo creo que Ha sido bien poco Reconocido En este espacio Mundo de Zarro Creo que una bonita forma De empezar A hacer justicia Con su arte Con su talento El loco Stevie Wander Que debe tener 938 Grammy Justicia Usted dice Justicia Divina Y señores Y señoras Un canto a la vida Un canto a la vida Oye aquí Nos han llegado Correos nuevos Respecto a la invitación Seguimos esperando Y Gavito va a cerrar Esto con un artista Español Que yo creo que admira mucho Sí El gran Joaquín Sabina Otro Otro trovador Pero además Cronista De situaciones cotidianas Llevadas a la música Y escrita en verso Como solo los Muy muy grandes Logran hacer Y este temazo Aquí es un clásico Un clásico Un clásico Un clásico Que de aniversario Ustedes se preguntarán ¿Y qué tiene de aniversario Esta canción? Es que el tipo vuelve Justo un año después O más o menos Un año después A buscar a la chica De la cual se enamoró Y con la que tuvo Un tachangou A la chica Le busqué la vuelta Le busqué la vuelta Igual Para esta canción Sí Mira Esta canción es del año 1992 Del disco Física De un amor fugaz Que quiso perpetuar Al verano siguiente Y lamentablemente Le resultó Ojo que estaba basado En un hecho real A él le pasó algo Parecido No exactamente Pero le pasó algo Así de similar Y por eso A raíz de eso Que escribió esta canción Gracias a Cabaito No conocía la historia De esta canción Fue en Lanzarote Ahí en una De las Islas Canarias Se ha habido un tipo Que ha vivido mucho Joaquín Sabina Así que le compro todo Canasta limpia Canasta limpia Parece que el que Lo hace muy largo Más que cosa Más que cosa Más que cosa Meleguchi copa Son cochas de la vita Son cochas de la vita Bueno yo le he preguntado A varios artistas Como Cuán importante Es poder Vivir la vida Así Lanzado Sin miedo Para poder Generar un gran arte Decía No puedo escribir Cosas que no siento Que no las entiendo Claro Chico Ahí no ¿Y cuál le habría sido El problema entonces De De Amperes Que no tenían vida Los integrantes O Igual tú Igual tú los conocías Y pues Cuando pasé un diagnóstico ¿No? Confirmo Confirmo De hecho me habéis dicho Cosas Confirmo Confirmo Yo como tengo código No lo voy a decir Puros macaqueros Confirmo En esa época ¿No? Entonces sí Se resume Se resume Oye 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 Que ordinario Rodrigo Basta Basta Que se te peguen Estas malas costumbres Con el telongi Cuando te juntás Con nosotros Yo espero Más de ti Ay Se pegó Gabito El emperialismo Llegó a su casa Y quedó pegado Oye A propósito Enero del 2025 Se cumplen 20 años El lanzamiento del disco Y sabéis que yo Si yo sí voy a hacer algo Al respecto Te vayas a lanzar Pogueón Por favor No Pogueón Ya tengo la banda Pogoyo Para interpretar Un sour por año Un sour por año Un sour por año Un clásico Dale más idea Nacho Pogueón Dale más idea Vamos a repetir El show que hicimos En Batuta El 2016 Yo creo Se viene con todo Buena En 2016 ¿Eh? Ustedes disfrutan tanto ¿Estáis gestionando A Daniel Guerrero Y siéntreme Como teloneros? Estoy seguro Que no Confirmo Confirmo que no Va a llevar a Beto Cueva Uy ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al Nacho? Ay le dio Uy ¿Qué le pasó? Estaba apretando la juguera Me estaba sacando un loro Perdón La juguera Claro Tenía una juguera al lado Como dice la March Como dice la March Por eso persigo el olor a Margarita A las 3 de la mañana Y otra vez es que me gusta Despertar Estaba acá con un guacamayo Oye Adelantarles que la próxima semana No les voy a confirmar Pero el lunes Vamos a tener un invitado Sorpresa Desde Estados Unidos Un tipo ahí Digamos Puedo decir que Tiene que ver con la lucha libre Me voy a decir el nombre No quiero que lo confirmara Randy Orton Nacho Nacho Libre Nacho Libre De verdad No pero de verdad Se viene bueno Tengo un cantante también romántico Bien destacado el miércoles Y bueno Sigue la caja de sorpresas Vamos a hacer algo con cine Yo creo el viernes Hoy el guio podría ser Nuestro Jack Black Cuando se deja los bigotes Nacho Libre ¿Te acordás? Que tenía bigotes así Bueno ¿Cuándo Andrés de León? Este es el único programa Donde yo creo Que algún día Va a ser entrevistado Andrés de León ¿Te acuerdas? Pero estuvo en autopista ¿No? No No Estuvo en un live Que hacía un flaco Que hacía uno de los Nietos de Del tío Valentín Ya listo Y estuvo en un live De Instagram Hola Vicente Dice que ya tiene A los tres amigos Dame los nombres Vicente Dime los nombres Mi amigo Felipe Felipe Pulgar Ese vendría a ser Como El Felipe Pulgar Podría ser como Sí Como el Nacho Rey Yo creo No falta un guio ahora Yo pensaba Que Vicente Es como el Nacho Rey Sí Ah ¿Viste? La tiene clara Mi compadre Oye Pero ¿No sabéis Cómo va a ser A los veintitantes? Mi jugador favorito Del partido Fue Alexis Sánchez Bien A ver si Sánchez Bien dicho Bien 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 Vicente Bien Se está apareciendo El Nacho Rey Sí Se está apareciendo El Vicente Tiene su locura Su locura bien loca Teníamos al Felipe Al Vicente también ¿Y cuál era el tercer elemento? Tenemos al Felipe Al Vicente Nos falta uno nomás ¿Quién podría ser el otro? El Diego El Camilo El Camilo El Camilo El Camilo El Camilo Debe ser el superficial ¿Cuál de los tres El potón de ahí? No Pues que todavía ¿Cómo? O uno que tiene chistes fome A ver uno que tiene chistes fome Eso Encantador pero fome Claro Claro Uno muy sensual y bello Pero fome Pero fome ¿Sabes qué? Yo estoy cada día más convencido Que la vida es justa ¿Por qué haces aquí? El Guido El Guido El Guido El Guido que es sensual de ellos El tío Mino Dionisiaco Pero fome Oye Y padre de dos niñas preciosas Si se las conoce Ah bueno Los dos Vicentes las conocen Sí Pues las dos ¿Cómo estaría Entre Vicentes? Podría ser una sociedad Y ahí ¿Eh? Mira Dos pavos ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece Niboy? ¿A pruebas? A pruebo Mira Podríamos ser Oye Para andar así Metiendo presión Ahí Pero Vicente Vicente Un Vicente Con una Con una de las chiquillas Ahí de Guido El otro Vicente Con la otra Y la Rafita Con el Nico Con el Cristian Si quiere Se queda con los dos La segunda También le hacemos precios Dos pavos Ya que me tinca Que son golosos Van a ser golosos esos dos Así como toman Así como toman leche Metinca Que van a ser Golosines Alerta de golosines Oye Yo tengo miedo A estos cabros Oye Esto se llama estirar Porque gemero no llega Gemero no llega Vienen en camino Oye Oye Vicente Y cuál es tu asignatura Favorita Educación física Matemáticas Y todas Y todas Oye Oye Gabriel Pero me dio 6 no ¿Eh? El Vicente ¿Cómo? ¿De qué te reí? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué? En religión ¿En religión? Ese que tiene 6 no Eso dijo 6 no 9 y 7 Primero dijo 7 Y después se bajó Una décima Tuvo que era misa Tuvo que era misa Y a los 3 minutos Estaba revisando un álbum Que tenía como de Pokémon ¿De qué era del álbum? Que tenía Eso bien Ay qué lindo De Dragon Ball De Dragon Ball A los 3 minutos Estaba revisando el álbum De Dragon Ball Ahí hay dioses de verdad Y ahí héroes de verdad A mí me interesa Harto Dragon Ball En mi formación Académica compadre Está bien Oye Pero también tiene algo De cantante De rock Yo lo veo altísimo Pero como de Death Metal así Tiene un poco De música noise También Ah mira Llegaron a poner orden Aquí A ver ¿Qué le están llegando? No No ¿Cómo está? Calito Spiratini El jefe Era Plini Oye Hola Oye La tecnología me ganó ¿Cómo están? Te pidió actualizar Bueno Cualquiera le pasa Oye Te presentamos al Vicente Estamos viendo reemplazos ya Para Mundo Bizarro Porque estabas pensando En jubilarnos Caldo Si yo creo que están En la Están en la edad ¿Cómo estás Vicente? Bien ¿Es tu hijo? ¿Es tu hermano? Gabrielo Mira Su papá Es Hablando en serio Un periodista radial De años El Patricio Muñoz De cooperativa Destacado Nah Pero yo trabajé Con el Pato Dile a Sebastián Que le mande Un abrazo grande A su padre De parte De Carlos Spiratini Cuando él trabajaba En la W Y trabajaba Junto en la red Pero dile a Sebastián Pato Muñoz Fue 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 mi primer jefe Trabajando en deporte O sea ¿Él te formó Como uno de los mejores Estudistas deportivos? No Pero él fue Yo llegué Y fui a la red E hice una prueba De cámara Y fue lo único bueno Que hice en mi vida Frente a una cámara Y lo engañé Y me dejó Lo engañé Lo engañé Y me dejó Y ahí Como él me dejó Yo empecé a trabajar Y con Pato Muñoz Transmitimos el mundial De Alemania 2006 Ahí ha tenido Un mini jefe ahora Sí Oh Del terror Del terror Y se pone El lente del Vicente Se pone en serio Sí Me acordé De Pato Muñoz Me acordé Del partido anoche Y cagué Me fui a la red Oye Pero qué manera De no plantear Nada Compadre Oye ¿Qué? Oye Aparte El Vicente Estuvo en el estadio Buscarlo Sí Vicente Fue al estadio Bueno Ayer Me llaman A las 2 de la tarde Me dicen Quiero ir al estadio Tengo unas entradas Cordilleras Pero Para dos personas Pero Tu compañero Tiene que ser menor De 18 años Y en una de esas Me entusiasmé Y dije No, no voy a hablar Hoy día Porque hace mucho frío En la noche Y me voy a ir de colegio Y no fui Gracias a Dios No fui Qué triste ¿Qué le pasó a Gabriel? Qué triste Tomó pastillas chiquitolinas Se transformó Tomó pastillas chiquitolinas Gabriel chico Gabrielito Es como Benjamin Button Gabriel Gabrielito Te presentamos a Vicente Vicente ¿Cómo estáis Vicente? Bien Oye, tu papá es muy bueno Dile a tu papá Que es bueno ¿Y por qué Vicente está con Gabriel? ¿Por qué Patrimuño? ¿Por qué está Patrimuño con 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 Gabriel Llano? ¿Y el colegio? Porque son familias Ah, no ¿Por qué no están en el colegio? Igual son parecidos Porque Son familias, ¿no? Son familias Oye ¿Por qué no están en el colegio? O sea, fue una buena pregunta, Max Porque le habíamos preguntado Porque llegó muy tarde Al estadio Por Maxito Ah, fue al estadio anoche Oye, Raúl ¿Qué es que fue? Cuéntame No, cuéntame ¿Por qué fue? Porque Me acosté como Literalmente a la una de la mañana Entonces No, ya muy tarde Entonces ya no Mi mamá dijo que no Ya no iba al colegio Sí, claro La mamá manda hipo Sí, eso es lo que pasa ¿No, Gabrient? Sí Oye, Gabo ¿Qué es tuyo, Pato Muñoz? Amigo ¿Tú se lo conocemos hace como 20 y algo años con el Pato? Bueno, trabajamos junto en el Mercurio Bueno Sí, pero el Pato Sí, pues Pato El Pato Oye, pero Pato es más viejo Sí, pues El Pato debe ser como De tener como 50 y algo De tener el estupado Es más El hijo Yo creo que no le tiene que decir No le dice papá Le dice abuelo Ya Pero Carlos Pero Carlos No ¿Cómo le va a decir abuelo? Y aquí he empezado con la pregunta ¿Y a ti te gusta tu papá? Ah, ya Ya No, si tú es ahí El periodista sensacionalista De los mejores deportivos Yo el otro día estuve con el hijo El gordo ¿Con cuál? Con el Con cuál Era con el menor ¿Y cuánto ya tiene el Diego? ¿Cuánto ya tiene? 12 tiene el Diego 12 Él era como Era como rechonchito Pero llegó a la prepuerta Y adelgazó Sí Está flaco ¿Se empezó a ejercitar? ¿Se empezó a ejercitar en casa o no? Ahí Estaba jugando Ah, qué bolita Con todas esas guayas Hacer ejercicio Tiene músculo En un puro brazo Tiene un músculo En un puro brazo Súper Yo le pregunté Es que lanza Lanza con una pura mano Lanza con una pura mano Entonces Tira la jabalina ¿Por qué? ¿La puerta de la pieza Tiene vestido o no tiene vestido? Paren, 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 paren Hoy estamos en zona F Zona F Zona F Zona F ¿Queréis que te expliquemos Que estamos hablando, querido Vicente? No No, ya Ya No Ah, no Ok Oye, yo me voy a cambiar la conversación Tiene siete años Tiene siete años Tiene siete años A los siete años Vicente, tengo muchas cosas que contarte Vicente, tengo muchas cosas que contarte No, no, no No, el tío Max Puedes hablar con él unos diez años más Vicente ¿Quieres saber? ¿Quieres sentirte bien hoy día? Vicente Ya, weón Vamos, chiquillos Vamos, nos vamos a la rata Gracias por apañar, weón A mí se me reinició el computador Cinco minutos Chao, Vicente Dale cariño a tu papá A tu papá Oye Chau, chau Y los dejamos en el mejor programa de Radio Z Y de la Vía Láctea ¿Ya? Sí Eso Disfruten esto Tiene cariño inteligente, Vicente, weón No ha sido el tío Gabriel No Ya, sigamos entonces con Gémelos en la receta Chau, chau Chau, bicho Cuídate Gracias